¿Qué es el pesebre viviente? Bueno, los estamos invitando para lo que va a ser el pesebre, la recreación del pesebre viviente tan tradicional que se hace en Maipú hace muchísimos años y que realmente es tradicional representando a la cristiandad. Este símbolo del nacimiento de Jesucristo, este símbolo de que año a año los cristianos representamos ya sea en una casa, en una parroquia, en un templo y también lo hacemos en la comunidad. Este es un símbolo que viene desde el 1860 cuando San Francisco de Asís dice queremos dejar representado el natalicio, por eso es la natividad, de Jesucristo. Es decir, está simplemente en una recreación para que cada cristiano vaya construyendo su corazón, su sentimiento en una esperanza, en un tiempo esperanzador y en un tiempo nuevo que ha de venir. Por eso el Adviento, el tiempo anterior a este natalicio, lo que va a venir, va a venir este niño Jesús en esta fecha, este 24, y nosotros el 22 como municipio lo estaremos recreando en un pesebre viviente que lo organizamos entre el Jardín Presbistro Mauro Golé, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, el Jardín Maternal Estrellita que aporta a Los Ángeles, el Centro de Día que aporta a los pastorcitos y diferentes estampas de gente que acompaña en esta recreación, como también los personajes que aporta el Jardín Presbítero Mauro Golé. Así que conjuntamente un trabajo conjunto que desde hace años se viene realizando en nuestra comunidad, nuevamente tendrá su momento este viernes 22 a las 21 horas frente al templo. Bueno, a esto se unen para el momento de la alegría, el momento de este pueblo alegre del nacimiento de Jesucristo, las danzas tanto del Centro Vasco como de la sociedad italiana y también vamos a tener un momento de las danzas árabes y del grupo de folclore que hacen esta hermosa huella en el momento de que Jesús y María entran a Belén. Así que bueno, esperándolos para compartir una noche diferente, un viernes diferente previo a lo que van a ser las fiestas de Navidad.